2 2 3 4 5 6 8 9 10 10 11 11 13 13 16 16 16 17 17 17 20 20 21 23 24 25 25 25 25 26 27 28 25 27 y 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